Se acerca el día de la madre, deberías comprarle un obsequio a tu mamá, ella se lo merece, te trajo al mundo, te dio la vida. ¡No seas Gil! ¡Oje tu billete a sala vacilar! ¡Vas a estar comprando regalos! ¡No le compres nada! Después de tener una discusión con mi conciencia, salir a la calle a buscar un regalo para la madre no es cosa fácil, más aún cuando se anda chiroski, o sea, con el bolsillo pelado. Por hacerle el pedicure piden 6 dólares, así que mejor me dediqué a ver alguna ollita o algún vestidito, porque mi mamá me dijo que... El regalo para la madre debe ser algo personal. La gente que regala lavador al Ecuador es para hacer trabajar a la madre. De pronto, es una ayuda, pero es trabajo. El regalo, lo material, no es importante para nuestra madre, lo importante es cada detalle que uno le entrega día a día. Y buscando y buscando, adivinen a quién terminé encontrando. ¡Oiga ahí! ¿Y usted qué hace aquí? Ya usted sabe. ¿Y no que estaba de vacaciones? A mí me dijo el señor Alex Vargas que usted estaba de vacaciones. No me hagas mucha bomba, si estoy de vacaciones, por aquí estoy cacholeando. Ah, está haciendo un cacholito. Bueno, ahora ayúdeme que quiero comprar un regalo de mi mamá. ¿Para su mamá? ¿Tú no andas buscando regalos para tu mamá? Oiga, hable serio. Si no que andas buscando regalos, ¿sabes para quién? Para tu mamacita. Para tu mamacita. Vea, tengo el regalo preciso, porque usted llegó al lugar indicado. Oiga, no. ¿Usted siempre se va por ese lado? No, no, no. Vea. No diga eso. No se ve el apretado, ¿en qué le gusta? Nada de apretado. Eso no le puedo regalar a mi mamá. Usted otra vez con sus cosas. No puede. Oiga, yo no puedo llevar ese regalo, imagínese. No le paré bola a la bombón y fui a buscar una serenata. Ese sí que sería un regalazo. Loco por un amor, me alejé de tu lado. Maldecita querida, cuánto dices sufrir. Ya, ¿cuánto en dólares? Una serenatita en dólares de precio económico es de 40 dólares. Ay, ay, ay. 40, Pepa. La música de sentimientos también la van a hacer sentir feliz a la mamacita. Seguro que sí, eso es lo que la gente en cambio ha perdido. Oiga, pero yo como que lo conozco, ¿no? Te conozco, mojo. En alguna parte lo he visto. Por ahí nos hemos tapado también. Y si usted está recontra que Chiro y sin camello en su bolsillo no va a ver ni el dólar. No se entristezca. Abra su corazón, dígale a su mamá cuánto la quiere y dele un abrazo. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay que la compare en su noble misión.